Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno de revisar la figura del personaje conocido como Fing Fang Fung figura que se arma de piezas BAF, es decir, esta es una BAF, que acuérdense que BAF son las siglas de la vez de Bill a Figure, o sea arma tu figura y que Hasbro nació en el año 2008, a esta serie se integraba o se integra de 8 figuras, las cuales ya han sido revisadas en este canal quiero decirles que prácticamente las 7 figuras que yo tenía al principio hace muchos años, las compré en varios supermercados y la única que nunca pude encontrar fue la de End Hulk, que es la que trae la pieza BAF del brazo y el ala izquierda de Fing Fang Fung nunca pude conseguir esa figura en su blister, y después años más adelante, por ahí en el 2010, 2011 me parece pude conseguir la figura luz, pero nunca pude conseguir las piezas BAF, entonces me hiciste tener ahí la figura prácticamente con dos piezas que me hacían falta que era el brazo y el ala izquierda, pues conocí a un tipo que hace este tipo de trabajos y él le hizo el brazo y esas alas que ven ustedes ahí, yo tengo el ala derecha, pero la tengo ahí guardada y la persona que me arregló esta pieza y otras, o que hizo ese trabajo custom de esta pieza y otras pues así lo hizo y así yo puedo exhibirle y tenerla en mi colección y bueno, pues se ve mejor que estar ahí sin un brazo y sin un ala, por eso es que decidí hacerla así la verdad es que dos veces he podido hacerme de esas piezas, pero piden una cantidad ridícula de dinero por ellas yo entiendo que al final del día esas personas quieren hacer un negocio, pero yo no estoy dispuesto a pagar esas cantidades que me han pedido, la verdad es que se me hacen absurdas y pues ni modo, cuando uno colecciona pues ningún coleccionista tiene todo lo que quiere coleccionar y quizá así me pase con esta figura que nunca voy a tener ni el ala ni el brazo izquierdo, pero bueno, si algún día me los topo pues que bueno, y si no, pues ni modo, aquí tengo la figura así y no me pone, no me quita nada la verdad es que no me hace sentir mal y bueno, les voy a contar un poquito la historia del personaje es un extraterrestre que viene del planeta Kakarana Tara y como dato curioso, él venía en la misma nave donde el mandarín consiguió los 10 anillos que le dan poder ¿cuáles son los poderes y habilidades del Ving Fang Fung? bueno, pues posee super fuerza, puede volar, puede arrojar ácido y fuego por la boca posee un factor de recuperación y para poder vivir siglos es necesario que entre en una invernación por muchos periodos, es decir, puede dormir también muchísimos años, décadas o siglos incluso su intelecto es a nivel de un genio y tiene acceso a alta tecnología y él, entre otros poderes, tiene el de metamorfosis y puede transformarse en otras criaturas pero para poder regresar a su estado de Ving Fang Kung, pues tiene que pasar mucho tiempo entonces, pues así es como lo conocimos en los cómics, ¿no? y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con la revisión de esta figura y les voy a enseñar, pues el tamaño que tiene, la verdad es que es una figura muy muy alta voy a usar ahora sí una cinta métrica, aquí la pueden ver fíjense, de su pie a la punta, mide 39 centímetros ¿sale? es casi las 15, más bien son las 15 pulgadas es una figura bastante alta este, con esas alas que le pusieron, pues también ocupa mucho espacio pero bueno, pues ahí está entonces vamos a ver vamos a ver las articulaciones aquí pueden ver su cabeza veanla, que también está bien hecha se puede hacer hacia arriba, un poco hacia abajo la podemos rotar 360, ahí está también su cuello puede rotar vean también puede rotar los 360 este es el brazo que me hizo esta persona está articulado, se puede doblar, vean sale y la mano, pues también puede girar un poco esta es la mano que está acostumatizada está hecha con alguna, me imagino con algún material alguna plastilina y bueno, pues aquí está el otro brazo que ese sí se puede mover hasta acá se puede mover para acá podemos rotar 360 el hombro también el bíceps tiene un punto de articulación no, tiene doble punto de articulación perdón en los codos bueno, que realmente ahí está, vean ahí está, las manos pueden rotar 360 ahí está el dorso se puede hacer para adelante para atrás un poquito para los lados no mucho su cintura no tiene articulación sus piernas, vean se pueden rotar 360 también se pueden hacer para arriba para abajo tiene muy poca articulación en la parte no tiene articulación en las rodillas y su pie se puede hacer para abajo para arriba y ahí se puede se puede quedar de pie la verdad es que no tiene mayor dificultad la cola también se puede rotar vean se puede mover 360 y tiene doble articulación aquí en esta parte de acá ok ahí está y bueno pues es una figura bastante grata les repito pues aquí está esta mano que hicieron que pues quedó bastante bien y bueno los colores pues toda la figura es en un plástico verde y tiene una aplicación de pintura sobre todo aquí en el pecho en esta parte de acá abajo para que como los reptiles o cocodrilos pues varíe un poco es un verde más claro al igual que aquí en los brazos vean es un verde más claro ok las uñas están pintadas con un color como amarillo hueso los dientes son todos blancos la boca se le abre y se le cierra tiene un poco de articulación los ojos son en color como naranja sus cuernos son en un color hueso ahí lo pueden ver y vean por la parte de atrás pues ahí este tiene pues una un se la pusieron con una especie de también plastilina de esta que se hace dura y se queda así como si fuera plastilina plástica esa es la palabra y esto está hecho me imagino de alguna especie de cartón o plástico y ahí pueden ver que por atrás las alas las pusieron negras y por adelante están ahí como que en colores verde ¿no? pues bueno amigos la verdad es que es una figura que para revisarla pues ya vieron que no es como que muy facilito porque está muy grande ahí está la verdad es que les repito no había hecho yo esta revisión y bueno aquí les voy a poner muy rápido para que vean como queda este es uno de sus enemigos Iron Man de hecho pues en la historia principal o en la historia donde este este monstruo se presenta el mandarín lo despierta y cuando se da cuenta de que otros dragones eh llevaban entre la comunidad china varios años viviendo pues se vuelven dragones y el mandarín pues no puede con los tres y le pide ayuda a Iron Man y a War Machine para poder derrotarlos ¿no? ahí es como se ve y vean como se ve la figura de Iron Man esta es la de los la de los eh 80 años de Marvel y aquí les pongo que la de Hulk vean esta figura de Hulk que también es de la serie Vintage y de los 80 años para que vean como se ve este par de figuras junto a Fing Fang Fung ¿no? la verdad es que les repito es una figura bastante impresionante espero este pues poderme hacer este a finales de año les repito de un de un exhibidor y espero poder poner esta figura porque me gusta como luce y vamos a ver como nos va con ella ¿no? pues bueno amigos pues eso era lo que yo les quería enseñar eh espero que el video les haya gustado les haya entretenido y sobre todo pues los animes es de estas figuras como siempre les mando la mejor de las libras y que tengan ustedes muy felices colecciones que les haya